Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Si usted es de los que lleva una dieta desordenada, aquí les recomiendo 5 alimentos importantes que benefician al corazón, dan vitaminas y evitan el cáncer. Tales alimentos son el tomate, las fresas, el pimiento, la granada y la sandía. Por ejemplo, la granada proviene del cáncer, el tomate es un antioxidante que ayuda a no envejecer, el pimiento rojo tiene el triple de vitaminas, ayuda a la inflamación, al dolor y es un analgésico. La sandía es un arma poderosa para prevenir la hipertensión y las fresas ayudan a mantener una piel joven. Así es que a consumir tomates, fresas, ajíes, granada y sandía. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Jared González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó ¡Gracias por ver el video! Gracias.